Que la paz de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saludarles una vez más. Yo entiendo que usted me vio ayer y anteayer, pero en realidad esos programas los grabé la semana pasada. Y los grabé la semana pasada para poderme dar unos días libres. Así que tuve libre el fin de semana, tuve libre el día lunes. Ah, me descansé un poco, me cayó muy bien, me cayó muy bien. Quiero comentar del último programa. Me entusiasma muchísimo esto de la genealogía de Adán. Me apasiona verlo y comencé ya a ver este tipo de cosas por toda la palabra. A veces no es tan claro, a veces pudiera ser que los significados nos cueste atarlos, pero a mí me parece notable. Me parece notable que la palabra sea tan perfecta. No sé si usted ha oído de los códigos de la Biblia, los códigos numéricos. Es una cosa verdaderamente extra, extraordinaria. Estaba yo viendo a algún escritor que dice que cuando toman el código de la palabra número 50, 49 y luego la 50, 49 y luego la 50. Es extraordinario, pero extraordinario lo que hay de información adentro de las palabras en el hebreo. Así que me maravilla. Pero yo quería hablarle un poquito más de Enoch, porque a mí me tiene verdaderamente impactado, impresionado. Enoch no es un personaje que aparezca por toda la Biblia. Al contrario, le diría yo que tenemos pocas referencias. Tenemos dos, tres referencias en Génesis, en Lucas, en Crónicas, pero solo sale lo que ya sabemos, ¿verdad? Hijo de Lamec, papá de Matusalén. Pero voy a leerle los dos, tres versículos que hay. Que pasa, parece muy poca información, pero va a ver usted la profundidad de la palabra. Obviamente, el primero es Génesis capítulo 5, versos 21 al 24. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. Escuche. Vivió 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció. Perdón, dice. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, esta primera persona raptada aquí en la Biblia se la llevó Dios. Entonces, queremos saber qué pasó. Veamos si la Escritura nos da mayor información. Lo que sí sabemos es que tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Otra cosa que sabemos es que llamó a su hijo Matusalén porque esa era la costumbre. Que el padre le pusiera nombre al hijo. Otra cosa que sabemos es que Matusalén quiere decir cuando llegue la muerte vendrá. ¿Vendrá qué? Quiere decir que Enoch sabía que algo vendría. Ya nosotros vamos a ver en un instante que profetizó de la segunda venida de Cristo. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es claro entonces que Judas tiene una palabra de conocimiento, una revelación del Espíritu Santo, la deja plasmada en la carta como seguramente se lo dictó o se lo inspiró el Espíritu Santo porque es la palabra de Dios. Dice, de estos también profetizó Esaú, séptimo desde Adán, diciendo Entonces, entendemos que Enoch, yo dije Esaú, ¿verdad? Discúlpeme, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo He aquí vino el Señor con sus decenas, santas decenas de millares. Entonces, quiere decir para mí que Enoch ya sabía que iba a venir la segunda venida del Señor, mantenía una relación íntima con Dios, le agradó a Dios al punto que Dios se lo llevó. Entonces, me hace suponer que Enoch tenía una gran revelación y le puso a su hijo de esa manera, cuando llegue la muerte, cuando llegue la muerte del hijo, vendrá. Fíjense, todo tenía significado. ¿Qué nombre para ponerle a un hijo? Como señal para todos. Es exactamente lo mismo que hace Dios cuando le cambia el nombre a Abraham por Abraham. Es para señal a todos. Padre de muchas gentes y luego se realizó. Entonces, este es un nombre profético. Le puso de esta manera a Matusalén, porque eso significa cuando llegue la muerte, entonces vendrá. Bueno, ¿qué es lo que vendrá? A mí me hace suponer que él entendía que vendría el diluvio. Y le voy a explicar por qué. Debe haber sido una profecía o una revelación. ¿Por qué lo digo? Le voy a seguir leyendo. Solo déjeme terminar el tercer versículo significativo y vamos a leerlo en Génesis. Dice en Hebreos 11.5 Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que él es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Entonces ya entendemos. Si le agradó a Enoch a Dios es porque le buscó diligentemente y porque era un hombre de fe. Y le agradó a Dios y entonces Dios se lo llevó y no vio muerte. A mí me pareció una cosa extraordinaria. Ahora, yo estoy entendiendo que Enoch caminó con Dios. Quiere decir, tuvo una relación cercana, íntima con Dios que le valió la revelación. Entonces, en un momento determinado, y ahora me voy a Génesis, en un momento determinado yo estoy seguro que él supo que iba a tener un hijo y que el hijo iba a ser por señal. ¿Y qué señal? Que cuando ese hijo muera, entonces vendrá. ¿Qué es lo que venía? El juicio. Eso es lo que venía. Entonces, con la vida de Matusalén, se marca la llegada del diluvio. Yo le voy a hacer las cuentas aquí en la Biblia y usted va a ver que es perfecto. Entonces, él dijo, tuve un hijo y le voy a poner a Matusalén porque ese hijo va a ser señal profética. El día que ese hijo muera, ese día vendrá el juicio de Dios. Si él sabía que era un diluvio, no lo sé exactamente, no lo dice, pero sí sabía que venía el juicio. Entonces, Enoch se levanta como el primer hombre que profetizó, pero además el primer predicador. Y le pone nombre profético a su hijo, Matusalén, para poner el plazo de tiempo en lo que va a pasar esto. Eso me dice entonces que 969 años, que es la edad de Matusalén, Matusalén tiene 969 años. Esa edad de Matusalén es la misericordia de Dios. Porque como levantó a este ser humano como señal, este ser humano es el más longevo. Porque Dios da más tiempo que todos los demás patriarcas. Les da más tiempo que sus antepasados, que Zed y que Enos y que Cainán y los demás. Les da más tiempo a los hombres para arrepentirse. Casi mil años de predicación. Predicó entonces Enoch y predicó Matusalén. Y predicó su hijo Lamec y predicó Noé. A mí me parece extraordinario. Noé predicó casi 600 años. Es extraordinario. Pero bueno, vamos ahora a Génesis. Dice así. Vamos a leerlo con el deseo de leer entre líneas. Génesis 5.21 Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora mire. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió a Lamec 182 años y engendró un hijo de nombre Noé. Diciendo, este nos aludiará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Entonces hagamos la cuenta. Fíjese usted. Dice. Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Tenemos 187 años. Si tiene papel y pluma ponga usted 187. Va a ver qué maravilla la Biblia. Y luego dice. Vivió Lamec 182 años y engendró a Noé. Entonces tenemos 187 y 182. ¿Qué nos da? Nos da 369 años. 369 a partir del nacimiento de Noé. Voy a leerle entonces de nuevo. Y llamó su nombre Noé diciendo. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Quiere decir entonces que ellos ya sabían que había una maldición. O sea que hasta tenemos ya el tema de la predicación. Se da cuenta. O sea, Lamec le puso nombre Noé. Que quiere decir reposo, consuelo. Diciendo. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bueno, nosotros tenemos la dicha de lo que se llama el conocimiento acumulado. A veces le damos más importancia, otras veces no. Pero el conocimiento humano se va acumulando. Por ejemplo, usted no tuvo en su generación que inventar el metro. O la plomada, eso ya existía. De generaciones anteriores. Entonces, vamos sumando conocimiento y eso va enriqueciendo nuestras vidas. Cuanto más a nosotros que nos ha alcanzado el final de los tiempos. Pero escúcheme esto. ¿Está vivo Enoch? Porque todavía vivió 300 años después de que nació Matusalén. ¿Está vivo Matusalén? ¿Está vivo Lamec? Y Enoch, ya con Enoch, ya pasaron los 365 años, así que ya con 9, perdón, Enoch ya se fue. Pero el conocimiento acumulado está ahí. Ellos están predicando lo que aprendieron de Enoch. Que vendría una, después de la muerte de Matusalén, vendría un juicio. Entonces, lo están predicando. Ya vimos aquí hasta el tema. Me parece impresionante. Dice, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, etc. Y vamos a saltar un poquito al capítulo número, bueno. Luego, tenemos el capítulo número 6. Yo voy a hacer un programa o dos de este tema. Que es el tema, dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Ahí acortó el plazo de la vida. Y luego dice, había gigantes en las tierras en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Acá tenemos que tratar este tema. Este tema es ineludible. Yo no le he hablado de esto, pero hay suficiente evidencia arqueológica de gigantes. Se han encontrado en muchísimas partes. Pero además de esto, el tema grave es la contaminación de la tierra. ¿Por qué la maldijo Dios? ¿Por qué Dios se cansó hasta arrepentirse de haber creado la creación y solo rescató a Noé, su familia y estos animales que iban en el arca? Bueno, por causa de los nefilín. Ellos son ángeles caídos que vinieron a contaminar la tierra. Y ese tema lo vamos a tratar como los nefilín, la contaminación de la tierra. Y voy a dar un salto a la guerra espiritual. Porque todavía nosotros al día de hoy estamos en batalla espiritual contra esos demonios. Los demonios y el diablo, por supuesto. Pero es una lucha enconada que es la simiente de la serpiente versus la simiente de la mujer. Ya vamos a hablar del tema de la guerra espiritual, que por muchos años fue un tema particular mío. Me dediqué a él. Bueno, entonces, vamos al capítulo número 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y reheré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí está la frase que me gusta. No importa si es Elías, Eliseo, Samuel, David. Esta frase es la que más me gusta. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Bueno, ojalá que nosotros seamos así. Ojalá que nosotros, se pueda decir de nosotros, que hicimos conforme a lo que el Señor mandó. Y ahora el verso seis. Estoy en el capítulo siete, verso seis de Génesis. ¿Se acuerda que llevábamos trescientos sesenta y nueve años? Bueno, era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces teníamos ciento ochenta y siete más ciento ochenta y dos más seiscientos da novecientos sesenta y nueve años. Exactamente el término de la vida de Matusalén. Quiere decir que cuando murió Matusalén, se cumplió la palabra de Dios, se cumplió la palabra de Enoch, se cumplió y vino el diluvio. Exactamente. Miren, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Si son cosas que pasaron hace tanto tiempo. Bueno, por dos o tres razones. La uno, para que usted se maraville y agradezca a Dios por la exactitud de la palabra, por la santidad de la palabra. Claro, la palabra es Cristo, el ojo, es el verbo. Pero luego, para que usted se dé cuenta que todas las cosas están escritas. Todas las cosas están escritas. Nos toca a nosotros el encontrarlas, el escudriñar, buscar y poder interpretar. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que es maravilla de Dios esconderlo y maravilla de los príncipes encontrarlo. Entonces, vamos a encontrarlo en cada caso, especialmente en estas profecías del tiempo del fin. Pero hay una tercera cosa que le quiero llamar la atención y que a mí me parece maravillosa, que es la fe. Quiere decir que Enoch le agradó a Dios, caminó con Dios, se esforzó en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo se manifiesta la fe? Es necesario creer que Él es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. ¡Qué maravilla la fe! Entonces, la fe, primero cree en Dios, por supuesto, y cree en Cristo, y cree en la palabra. Entonces, cree que Cristo vino, Dios, y se hizo hombre, y padeció aquí en la tierra, y murió, ese es el evangelio, y resucitó. Bueno, creemos todo esto, pero además dice que diligentemente le buscan. Quiere decir que Enoch, a fuerza de diligentemente buscar a Dios, caminó con Dios. Bueno, querido hermano, mi deseo, hermana, mi deseo es que todos nosotros caminemos con Dios. Entonces, mi trabajo, el mío, mi amado, lo que yo estoy encontrando, lo que estoy manifestando, es ayudarle a usted, día a día, a buscar a Dios, a buscar su palabra, a amarle, a hacer el ejercicio diario de gratitud a Dios por todas las cosas, a vivir con Él. Y ahora, en el mes de septiembre que se acerca, ya dentro de un par de semanas, vamos a dedicar todo el mes de septiembre a la oración. Vamos a tener un mes de oración ferviente. Yo le voy a acompañar a usted con un devocional pequeño, breve, pero un devocional diario, que va a estar en la internet desde la mañana, para que usted lo pueda bajar. No sé si va a ser audio, no sé si va a ser video, eso no lo sé, en eso estamos, pero se lo haremos llegar. Todos los días va a amanecer. Un pequeñísimo, pequeñísimo, breve, devocional, pero para moverle a usted a la fe, moverle a la acción y, sobre todo, invitarle, hacerle partícipe para la oración ferviente. Septiembre va a ser un mes de transformación. Septiembre va a ser un mes de caminar con Dios. Septiembre va a ser el mes en el que usted y yo agradamos a Dios con nuestra fe y con nuestro caminar y con nuestra búsqueda diligente del Dios Todopoderoso a través de su palabra. Así que tenemos muchas cosas por venir. Vamos a tener entonces desde el primero de septiembre el devocional. El viernes 4 de septiembre vamos a tener nuestro programa en vivo. Esperamos tener más gente que la vez pasada. En esta ocasión Dios impresionó mi corazón. Yo estoy interesado en que usted reciba milagros, sanidades, maravillas, que Dios obre lo sobrenatural en su hogar, en su casa, en usted, en su cuerpo, en su vida, en su negocio. Entonces, yo voy a hacer un esfuerzo y voy a predicar un mensaje este viernes 4 a las 6 y media de la tarde sobre el poder de Dios y cómo este poder se manifiesta a través de la cena del Señor. Nunca más va a volver a ver la cena del Señor con los mismos ojos. Dios va a obrar señales, prodigios y milagros. Entonces, está usted invitado para unirse conmigo el 4 de septiembre, viernes a las 6 y media de la tarde. Todo el mes de septiembre vaya disponiendo. Si va a orar por la mañana, va a orar en la tarde, va a orar en la noche, va a orar con su familia. Vaya disponiendo usted de unos minutos de oración ferviente. En toda Hispanoamérica vamos a aclamar y orar allá, los pastores, los 14 pastores españoles tan amorosos que nos siguen, las personas en Montreal, la Patagonia. Yo estoy emocionado. Juntos vamos a buscar a Dios diligentemente, vamos a caminar con Dios y vamos a tener un encuentro sobrenatural con nuestro Padre. Por hoy lo dejo. Mañana le tengo un mensaje bien especial. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.